Largaron el premio, el charlatán. Trata de hacer a la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el 7, Tucala. Estirar pequeñas ventajas sobre el 3 cada día que va en busca la puntera. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 8, Vanilla. Cuarta ubicación por dentro para el 5, Candida Cat. A la quinta ubicación viene corriendo abierta el 4, Madonna, Roussela. Pasa la señal indicatoria de los 800 metros por dentro, domina el 3 cada día. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Tucala. A 5 cuerpos lo viene haciendo abierta el 8, Vanilla. Cuarta ubicación por dentro para el 5, Candida Cat. Más abierta viene corriendo el 4, Madonna, Roussela. Y enfrenta la señal de los 400, ya estará en el tiro, brillo final. Jamás puntera, domina por dentro el 3 cada día. Estirar 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, Tucala. A la tercera ubicación abierta el 8, el Lala Carga viene atropellando el 4, Madonna, Roussela. Últimos 200 metros para disco, bien ceñida la empalizada. El 3 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8. Abierta viene corriendo el 4 por dentro, el número 7. 50 metros finales fácil, galopando. Se impone el 3 cada día. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación por dentro, el 8, Vanilla. Abierta el 4, Madonna, Roussela. Y cruzaron el disco.